Presenta este programa, Salto Grande, le ponemos energía al desarrollo. Una nueva semana que comienza y acá estábamos con Víctor Hugo Solís. ¿Cómo estás? ¿Cómo pasaste? Bien, pasé. Ya veo que no fue el mejor fin de semana. ¿Cómo que no? No, no sé, ¿qué pasó? Pasé al pedo como el gol de Corujo otra vez. Pero no sé qué tanto se burla de Nacional porque Peñarol también perdió el campeonato. Pero y arriba Plaza, muchachos, del interior. Pero en todo caso perdieron los dos. Colonia. Con la inversión millonaria que hacen en planteles y les gana Plaza Colonia, que tienen que saber vender pollo para pagar el presupuesto del club. Nacional ya hay un digo árbaro porque parece que quieren contratarlo. Porque todo el cuadro chico sale campeón nacional que llegó al técnico como que si fuera... Ah, lo quiere Espinel. Espinel que además fue el que sacó campeón a Plaza Colonia en 2016 de clausura, ¿no? Sí, que lo ganó en el campeón del siglo. No, 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 después igual lo paliciamos en el centenario, ¿no? Una gesta que, bueno, ha logrado dos veces en cinco años Plaza Colonia, que ya se clasifica a la final del uruguayo, siendo campeón anticipado ayer de ganarle 2 a 0 Wonders. Lo va en un partido que yo no entiendo la asociación uruguaya de fútbol. No la entiendo. Es increíble que en un partido que era definitorio, donde Plaza Colonia podía ser campeón, no hubiera VAR. En ninguno de los dos. ¿Por qué no hubo VAR? ¿Qué pasó? ¿No había plata? Ya, tendrías que haber jugado los dos a la misma hora, me parece, lo más lógico. No porque en realidad no se... O sea, se definía el campeonato sí o no, pero si Plaza Colonia perdía, la realidad no era que Nacional se diera. Pero bueno, entonces, como quedaba lo mismo. Bueno, pero igual, y con VAR en los dos lugares. Lo que pasa es que con VAR en los dos lugares es imposible, ¿no? No hay para... No, bueno, pero... No hay para tu turno. Pero tienen que haber una foto. Sí, hubo una mano ahí de un defensa de Rizzo, ¿no? Que va abajo la saca y lo echan justo ahí el de Wander cuando iba 1-0. Era el empate 1-1, si hacía el gol o no. Y después, capaz si era mano, era roja. ¿O no? Y no roja porque la doble penalización por el nuevo reglamento no está. La doble sanción. O sea, te cobran penal y no te pueden expulsar. Porque si no sería demasiado injusta la medida, sino que corresponde a una tarjeta amarilla. El otro día que saltó uno y lo cortó al de Peñarol, ¿no? Que fue penal. ¿No era roja en ese momento también? Pregunto, digo. Salvo que sea una agresión, no. Pero no viste el culazo que le dieron, que le partieron. No, y le digo, yo no miro fútbol uruguayo. Miré ayer el partido de la Cicolonia como para ver a ver cómo se desempeñaba. Bueno, ustedes le ganaron a 0 a Danubio pasado 5 minutos, ¿no? El juez iba a jugar a que hicieran el gol, ¿no? Tampoco miré el partido, dígame, que no miré el partido. ¿Y están entrevirados ahí? Tercero. Tercero y a dos puntos del líder. Están todos muy entrevirados, Danubio a 4, que perdió, ¿no? Arriba va una sorpresa ahí, no sé. Racing. No, Racing no es sorpresa. Ah, Albon, Albon está segundo. Albon está segundo. Albon que fue el primer, o sea, con Peñarol, ¿cuáles son los fundadores del fútbol uruguayo? Sí, sí, sí. En la segunda división puede pasar cualquier cosa a esta altura. Defensor no le ganaba a nadie. Está tercero. Bueno, el salto fútbol club, ¿cuándo comienza? Bueno, qué complicado. Está el tema de la C. Porque no quiere jugar a Rivera. Segunda ve a matar. No, el problema es que frontera de Rivera había solicitado el ingreso, al igual que lo hizo Salto Fútbol Club, al igual que lo hizo Paysandú. Y resulta ser que parece que lo dejaron de lado. Claro. Alegando a algunos de que no estaban en condiciones de entrar, porque no había cumplido con las fechas y demás. Ellos le interpusieron un recurso y la mesa dijo, bueno, ¿saben qué? Hasta que no se determine finiquite este asunto, no se arranca. Pero porque dale, 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 tienen un hermoso estadio, ¿no? Pero claro, tienen la Tiliopayba ya totalmente abandonada. Tienen, claro. Y además, va a emparejar porque va a quedar un número par de equipos. Hoy es impar, son 21, quedarían 22, dividióse en 12. Pero además, va a Rivera, Tacuarembó, Paysandú, Salto. Claro, está bueno que los equipos de interior. Bueno, Colonia, Cerro Largo ya están en la A. No, y hay otro de Colonia también que está en la primera C. Claro. ¿Colonia también entró? Sí. Ah, no, Colonia. Con Colonia ya tiene dos cuadros, no puede tener dos cuadros. Bueno, está bien, tenga todos los cuadros que tenga que tener. Pero bueno, felicitaciones al equipo Pata Blanca, que ayer se consagró campeón en Cebolla. Rodríguez tuvo que irse de Peñarol para ser campeón. Se fue de Peñarol, la mejor decisión que tomó, levantó el trofeo ayer. Bueno, pero ya había sido campeonante, que está hablando el quinquenio, papá. No, bueno, pero después, ahora lo que le quedaba era salir de Peñarol. Me voy a calentar de entrada ya la semana que no está el horno para hoy. Bueno, igual, el Peñarol tiene otra semana importante, teniendo en cuenta que este miércoles puede clasificar a la semifinal. Bueno, día del niño ayer. Día del niño ayer, sí. ¿Tuviste por tus pavos? Sí. ¿Cómo está, Artigá? ¿Cómo está, Che? Entonces, es que cada día me sorprendo más, ¿no? Cada día más limpio, más organizado. Calles que, cuando vivimos por algunos barrios que no circulábamos habitualmente, calles que habitualmente eran de tierra, todo pavimentado, luces LED por todos lados. No hay una esquina sin un contenedor de basura. ¿Y por qué no derra este bar, entonces, de una vez? Organizado, limpio. Está con Andrés y abajo, decíles las cosas, hombre. Pero el hijo, la verdad, que gratamente sorprendido. Multicolor. De ver la ciudad. Con multicolores. No, multicolores no, el Partido Nacional. Con multicolores, papá. No, los colorados no tienen nada que ver en la intendencia de Artigá. Hicimos Artigá nosotros con el doctor Juan, papá, no se amaron. Sí, está bien, está bien. Con señorelli, con todo. Dejó un legado importantísimo, pero no quita que hoy y en el periodo pasado la intendencia es blanca. Sí, pero lo hicimos, forjamos eso como santo, como el país, con los colorados, papá, no se amaron. Sí, está bien, pero ahora no. No me convencen alguna cosa igual, voy a mostrar ahí esta. ¿Qué no te convenció? Y no, viste, hay cosas, te vuelvo a decir. El equipo entero técnico y demás estuvo el fin de semana en una gran cobertura, en una nueva fecha del SAC en Rivera, en el autódromo de Rivera, y también llegaron sorprendidos de la ciudad, ¿no? Cómo ha crecido Rivera, lo organizada que está, y la verdad que el movimiento Rivera... ¿Y quién estamos hace año ahí? ¿Quién nos forjamos Rivera? El movimiento Rivera. ¿Por qué no dice multicolores ahí? Bueno, le conviene, siempre va cuando le conviene. Pero verdaderamente Rivera ha tenido un crecimiento, una explosión demográfica importante, más allá de que tiene algunas situaciones que no ha logrado solucionar, por sobre todas las cosas en la zona periférica, pero además por la geografía del lugar, por ser una frontera seca, ¿no? Con el Brasil, pero ha crecido muchísimo, ¿no? Y el comercio ha tenido una explosión en los últimos años. ¿Seco estamos nosotros acá en SAC? Estamos crocantes, secos allá abajo, ¿no? Seco. No, Rivera es seco, tenés razón. Seco demográficamente. No tiene un río, no tiene nada. Pero tiene una calle que no se para, una calle que no se para. Sí, una calle que se para. Bueno, escuchame, ¿no? Bueno, volvieron sorprendidos también con... No, también, la televisión es espectacular. Con todo, con todo. Yo escuché a través de los canales de Montevideo, lo hacían, nota la presidenta del SAC, y salió al canal de Montevideo, habilitaron solamente 300 personas, dice que volaron la entrada, que ahora en la próxima fecha van a buscar... La próxima, ¿cuándo es? ¿El mes que viene? El mes que viene. Septiembre, el Río de la Vuelta, y ahí probablemente ya sea con más público. Claro. Van invitados, pero probablemente sea con más público, ya para septiembre la cosa va a estar un poco más. Claro, pero contento que volví. Y bueno, es una marca que nace en salto, que comienza como acá, no tenemos el autódromo hace años, que lo vamos a hacer, que lo vamos a hacer, y todos le meten fichas y nadie le mete. Se corre en Mercedes, se corre en Rivera, y se corría en Concordia cuando se podía pasar, que quizás habilitan después para... Entonces, en los tres lugares, la mayoría de los autos salteños, pero ahora ya hay autos de Rivera, autos de Paisandú, autos de Río Negro. Sí, claro, se ha regionalizado y a poco va a extenderse a nivel nacional, y está bueno. Estamos buenos que siga creciendo. Se transmite, bueno, con la calidad de nuestro canal, y bueno, todo el mundo puede verla. Así que contento también por eso. Y bueno, hay cositas que vamos a hablar después de la tanda, que me hacen cosquilla. Si nosotros hablamos, 15 años hicieron lo que hicieron, que todos los otros, no podemos hacer lo mismo, te dije el otro día, ¿no? Sí, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con la vicepresidenta? Ah, por los cuadros. Por los cuadros. Sí. Entonces... Ahora las críticas surgen, no tanto por los cuadros, porque la propia vicepresidenta dijo que era una cuestión del acervo cultural y el patrimonio, que había que promover este tipo de inversiones. El problema está en cuánto se invirtió, que fueron 18 mil dólares en dos cuadros. Claro, empezaron a buscar publicaciones de este artista en Mercado Libre, y el cuadro más caro lo vende a 950 dólares. Sí. Y de repente costó 9 mil, que hizo, a cargo del Palacio Legislativo. Está mal, porque no es el momento, porque el país está, por ejemplo, ahora que habilitaron la fiesta, mucha gente dos años sin trabajar, no es el momento. O sea, lo bueno es, todos legales, muchachos, esto se hizo, se contó con la aprobación, viste que siempre te debocha... El Tribunal de Cuentas lo aprobó, sí. Lo aprobó, se hizo... O sea, lo aprobó, no lo observó, porque en realidad el Tribunal de Cuentas observa o no observa, y en realidad no lo observó. Porque después sale el Núñez, este cubano que tenemos nosotros acá de diputados, sale camiseteando que todos, pero este no habla nada de que cuando compraron un museo, ¿no? Porque Astorio compró un museo, ¿no? Sean malos, muchachos, ¿no? ¿O no? No sé cómo fue el tema del Gurbich, no fue una compra. Pero, ¿cómo no? Y la hija fue a administrarlo, la nena no tiene dónde trabajar, compradle un museo. Y ahora por dos cuadros nos quieren matar a nosotros y escuchamos a los multicolores y ustedes se compraron un museo. Sean malos. No solamente por dos cuadros. Hay algún ministro que es colorado que parece que está en la cuerda floja también, ¿eh? No, no, no está. Está en la cuerda. Todo dentro de la ley. De la ley es, vos podés contratar un costo de publicidad hasta 100 monto y no pasa la ley. No pasa la ley. La ley está. Una cosa y agarrar una radio en quebracho y mandarle 5 mil dólares todos los meses y no estaba la ley. Dentro de la legalidad uno puede rozar lo legal, el límite entre lo legal y lo legal. Estaba espectacular, hablé con él, dijo, no, negro, hice todo legal. Lo que pasa que el otro, de eso, viste, que todo, que... No, no, no sean malos, muchachos. Tenemos que dar agilidad a esto. ¿Sabes lo qué? Pa' afuera. De cada otro vecino. Usted, la gente, los periodistas, no viven. ¿De qué viven? De la publicidad. ¿Y sí? Y bueno, es que va a trancar todo, a ver quién es, que esto, que el otro, este es nuestro, esto, no, loco, nosotros le damos, somos así, somos... ¿A quiénes? Y a todos. A todos. Claro. A todos, pero igual. Claro. Si yo llamo al ministro ahora, conseguimos la publicidad. Hablá conmigo antes que pasa por acá, yo hago un zarandeo y ahí vemos si vos vas a... O sea, tenemos el Ministerio de Turismo a partir del año que viene. Rodrigo, le caen al hombre y nosotros bancamos una radio en quebracho que no estaba al aire de 5 mil dólares por mes, no seas malo. Sí, sí, claro, lo que está mal está mal y lo que también está bien, pero eso también está mal. Bueno, pero está todo dentro de la ley, yo me calentaste, ya vamos a la tanda y después seguimos... No, bueno, pero Gigi se quedó sin... No, ¿cómo que siguen sin discurso? Sí, claro. No, no decimos nada mal, que investiguen, que no investiguen. Claro, que investiguen, así como han amenazado con varios investigadores, todavía no quedó ninguna, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando con las auditorías y... No, eso la gente... Vamos a auditar y vamos a presentar la denuncia y no presentaron ninguna. En la calle la gente me está reclamando, negro, ¿qué pasa? Dijimos esto, dijimos los hornos paisandú y nada, dijimos esto y nada, dijimos lo otro y nada. Bueno, está, la gente quiere, quiere claro que se vaya hasta el fondo y después de la vuelta te voy a decir, si todos los uruguayos tenemos la misma oportunidad de este compañerito, ¿no? ¿No? ¿De cuál compañerito? Sí, escúchame, 70 cuotas de 2.000 pesos, no seas malo. Ah, para la financiación de... Ah, y tengo papeles, ¿no? Tener los papeles ahí, digo... Estuvo con Sartori el fin de semana en un programa de televisión donde hicieron un asado ahí a la parrilla, Sartori cada vez más, más simpático, ¿no? No, 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 no cocinó nunca Sartori. Sí. Andaba tomando mate con todo el mundo y charlando, se olvidó de cocinar y haciendo chistes todo el tiempo, ¿no? Con Andrade. Incluso Andrade le preguntó, dice, vos no tenés ninguna deuda Sartori, ni un peso. Confiado que no le debemos. Sí. Bueno, no creo que le va a debar, tampoco necesita. Bueno, mirá el convenio que hicimos, lo tenemos ahí, acá está el convenio que hicimos, porque para que vea que todos los uruguayos vamos a tener la misma oportunidad, usted vaya acá en tendencia, pida hacer el convenio que hizo el Boca Andrade, que le dieron 70 cuotas, le rebajaron el 50%, ahí está, mirá, contribución suburbana por 3.461. Mirá, va a pagar Andrade Indiana, Oscar, ¿y en cuántas cuotas lo hizo? Y le rebajaron la mitad, muchachos. ¿Y dónde están las cuotas? Y sigue pagando como terreno baldío. ¿Qué quiere eso? El porte total es cuota de 3.461. ¡Baldío! ¡Sigue pagando como baldío! Es cierto, no regularizó a seguir pagando. Y de 100 palos se los dejaron en 40. Pero vamos, todo para allá, se los convenio. Pero acá también puede hacer convenio, le quitan multas y recargos. Pero y me sacan 50 palos ahí al toque, ¿cuánto quito? Depende cuánto deba, ¿sí? Pero puede perfectamente, hasta el 31 de diciembre, tiene tiempo, van a pararse en el beneficio. No me van a acordar eso, sí. Para quienes tienen deudas. No, no, yo deudas no tengo. Y abajo, yo le debo a la UTE. En el caso de Andrade, así como cualquier otro saldeño que hoy tenga deudas por contribución inmobiliaria urbana, hasta el 31 de diciembre va a la Intendencia de Salto y tiene una importante quita, incluso hasta de la totalidad, dependiendo de cada caso y el monto de la deuda, en cuanto a... Yo lo que soy... Multas y recargo cero, puede llegar a pagar. Soy deudor interminable con UTE, ¿conoces? Y bueno, eso lo somos todos, ¿no? ¿No podés conseguir para ahí que me saquen? No, no, eso lo somos todos. Convenio nuevo, dale, ¿cuánto se me dice? ¿Podríamos conseguir un canje con UTE, conoces? No, no va a ser canje. Bueno, dejáme ver ahí, voy a ver. Claro, para cambiar el gobierno podemos conseguir un canje, estamos felices de la vida si lo logramos, ¿no? Bueno. Hola, hay 10 clubes que quieren el VAR, 6 cuadros, no, entre ellos Wanderers, Liverpool, Progreso y 3 más, por eso no hubo en el Partido Nacional Liverpool y Plaza Colonia Wanderers. Bueno, pero que no quieran, no quiere decir que no les pongan el VAR. Si no te gusta el VAR no juegues al fútbol y listo. Es como una vacuna. Claro. Vos vas ahora a un baile y decís, bueno, ¿tenés vacuna? Sí, si no tenés vacuna, no, mirá, es con vacuna. Lamentablemente es así, en derecho de admisión y está. Si no hay lugares que capaz, acá venís, no necesitas vacuna o no. Tienen menor aforo, pero pueden organizar. Claro. Para que auditorías y denuncias penales enriquecen los políticos y nadie va preso, unos chantas todos, dice, incluido la justicia. Uh, eso vamos a hablar después, ¿no? Hay un... sí, sí. Bueno, larga la tanda y después venimos. Bueno, está, está bien. ¿Qué comienza la semana? Con todos. Picadín. Se complicó. Fue tanta lluvia que la pared se arruinó. No sé por dónde empezar. Vamos con Viapol. Obvio. Fuse Protect Paredes es un 4 en 1. Sella, impermeabiliza, pinta y ofrece más confort térmico. Indicado contra filtraciones de agua provocadas principalmente por lluvias. El mejor rendimiento de mercado. Secado rápido, excelente adherencia. ¿Te parece suficiente? Lo tenés claro, ¿eh? ¿Algo más para decir? Sí, que Fuse Protect Paredes es de fácil aplicación porque es el mejor impermeabilizante en forma de pintura. Incluso puede ser pigmentado. Y recordá, para que no se complique, vamos con Viapol. Desde el principio, el costo de prevenir es menor que el de corregir. Vamos con Viapol. ¡Gracias! Refrescos U se destapó con una promo genial. Ahora comprando cualquier sabor de 2.25. Podés ganarte motos, TVLED y miles de Valeotras. Más tapitas juntás, más premios ganás. Refrescos U, el sabor tradicional con agua mineral. En Salto abrió sus puertas, Prolimpio. Donde podrás encontrar los mejores productos de limpieza, aromatización y piscina a los mejores precios. Viví la experiencia Prolimpio. En Salto, te esperamos en Blandengues 321, entre 8 de octubre y Agraciada. O comunicate al 091 45 66 66. Prolimpio. Especialistas en limpieza. Celebramos los 80 años de Termas del Arapey con importantes beneficios en todos los alojamientos de la Intendencia de Salto. Desde agosto a diciembre, 30% de descuento en las tarifas. Compró recompensa, 30% extra, con Club del Este. Hasta 6 cuotas, 3 días y 2 noches, con salida a las 18 horas. Aplicamos los protocolos para cuidar tu salud. Reservas por teléfonos, 473-34096 y 473-25194. Arapey es de todos. Supermercado Plaza Uno Renovación, atención y más Supermercado Plaza Uno La calidad en su lugar Supermercado Plaza Uno Soluciones sin variedad Supermercado Plaza Uno La calidad en su lugar Plaza Uno Deberé ser lo mejor Santa Teresa Por los amigos, por los afectos hay que brindar Deberé ser lo mejor Santa Teresa Con un abrazo nos volveremos a encontrar Deberé ser lo mejor Santa Teresa Vinos Santa Teresa Te mereces lo mejor Con un abrazo nos volveremos a encontrar 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 Ya han pasado 47 años desde aquel 22 de mayo de 1974 y nuestra cooperativa Comaja sigue creciendo año tras año con solidez financiera y el respaldo de nuestros más de 22.000 socios. La confianza de nuestros socios. Eva, nuestra socia número 61, hace 27 años que opera de forma constante con la cooperativa y accede a todos los beneficios. Abel, socio número 135, hace 23 años que solicita préstamos pagándolos siempre en fecha y renovándolos. Adela, socia número 65, además de obtener préstamos por más de 27 años consecutivos, siempre hace uso de nuestra biblioteca. Con una cuota social de apenas 88 pesos por mes, usted puede acceder a todos nuestros beneficios y préstamos y además sumarse a esta gran cooperativa y junto a María, Juan y Ana, contribuir para que sigamos sumando años. Comaja, tu cooperativa amiga y solidaria. ¡Suscríbete! 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 y el interés más bajo, rápido, fácil y económico, está en Club del Este. 10.000 pesos en 24 cuotas de 570 pesos. 30.000 pesos en 24 cuotas de 1.700. 50.000 pesos en 24 cuotas de 2.840 pesos. Bases y condiciones en www.clubdeleste.com.uy Esta nuevo sabor, la calidad de siempre. From Frutters Fénix, From Frutters Fénix, ¿Cuál es el mejor Fénix de tu ciudad? Este día del niño y la niña, pasa llena el corazón contento con la pasta fruela solidaria. Desde el 26 de julio al 14 de agosto, con cada pasta fruela que compres, vas a estar financiando actividades lúdicas y recreativas de niños, niñas y adolescentes que participan de aldeas infantiles Salto. Reserva la tuya mandando un mensaje al 098-733-098. 11 y 25 de la mañana, muchísimos mensajes. A los que menos tienen a los trabajadores que día a día se ganan el sustento, los molestan, dice, y a estos que ganan buenos sueldos, les perdonan. Vergüenza ajena, se hacen los bonitos y viven como unos reyes, comentan este mensaje. Bueno, a todos, a todos, no hay color acá, ¿no? No hay colores, como que una gente privilegiada, ya sean aquellos que están en entes, aquellos... Hasta para responder ante la justicia. Claro. Hay dos libritos. Claro, es siempre lo que digo acá. Código General para los Pobres, Código Civil para los... Lo has dicho, lo has dicho vos, si robás una gallina para comer porque tenés que llevar algo, vas con cuatro años, ahora si llevas 4.500 kilos de cocaína para Alemania, te dan presión domiciliaria. Sí, buen tipo. Andá a tu casa. Buena gente. Valcedo, sí, va, va, esto, lo otro, pasá activo, plata. Que jame tres autitos y seguí de largo. Ahí está, te hacés el gran chaparral en todos lados. 180.000 dólares los tres autos se vendieron de lujo de Valcedo y ahora resta una propiedad que está en el departamento de Rocha, creo, que esa todavía no tiene fecha de remate, pero que se va a rematar. Pero el gran chaparral sigue ahí, Valcedo sigue viviendo ahí, con su señora Paola Fiesge, que sabemos, Fiesge creo que, mira el programa incluso acá, tanto. Le mandamos un saludo grande, la verdad que no tengo nada contra Valcedo, un gran amigo. Bueno, antes de seguir con algunos temas locales, hablar brevemente de las cosas que están pasando en el mundo, terremoto 7.1 en la escala de Richter en Haití, 11 años después de aquel terremoto del 2010 que asoló a la isla, a la isla de la Española, otra vez y ahora van más de 3.600 muertos. Y se espera que la cantidad de personas fallecidas aumente a medida que pasan las horas. Es un país muy pobre, que tiene estructuras muy endebles, o sea, no hay grandes edificios, pero tampoco hay estructuras de materiales duraderos y resistentes a este tipo de fenómenos. Por lo tanto, bueno, la catástrofe es terrible, verdaderamente terrible. Esto si se unieran las potencias, ¿no? Estados Unidos, China y la Unión Europea le hacen un país nuevo en 24 horas, ¿no? Pero además el contraste, ¿no? El contraste de que en una misma isla están tanto Haití como República Dominicana, y República Dominicana es un país floreciente, con una economía que va creciendo cada vez más, que si bien todavía tiene pobreza, es cierto, y extrema, también es paradisíaco, hay una gran industria turística, y sin embargo Haití no tiene nada. ¿Y en Haití hay playas también, sí? Sí, claro, en la misma isla. Y bueno, a veces, bueno, son las cosas, como decir, que no se entiende de este mundo, pero es mundo, desde que nosotros nacimos, es el mundo, es así. Sí, y otra cosa que está pasando, y que es increíble ver las imágenes ahora, en la pausa la estaba viendo, en el aeropuerto de Kabul, la Fuerza Aérea Norteamericana, con algunos aviones, tratando de sacar lo más rápido posible a los ciudadanos norteamericanos que todavía estaban en Afganistán, y ciudadanos afganos, desesperados, colgándose de los aviones, y cayendo de los aviones ya cuando habían remontado vuelo, queriendo abandonar el país, acomodir al lugar, teniendo en cuenta que el movimiento talibán, el régimen talibán, en 10 días, capturó todo el país, las ciudades más importantes. Ayer cayó Kabul, y el presidente afgano huyó del país, ayer prácticamente fue una especie de dimisión, y entregó el país al movimiento talibán, ¿no? Se fueron las fuerzas armadas norteamericanas del territorio afgano, y en 10 días, el talibán, casi que sin realizar ningún tipo de disparos, se hicieron con el control de todo el territorio. No hay con quedarte. No, pero qué pasa, claro, pero ahora qué vuelve. Bueno, este que está ahora no quiere, ¿no? Quiere retirar, ha retirado a todos. Sí, sí, claro, ya prácticamente... Ahora va a fortalecer un poco, dice, bueno, vamos a tener otra guerra otra vez ahí, recuperando al país otra vez los... No son solo los americanos, ¿no? Sino que hay ingleses, franceses, que vienen a ser como... Se formó en la Segunda Guerra Mundial, fue así, ¿no? Sí, una especie de alianza. Claro, de alianza, bueno, tratando de ver, porque si no, quedó en mano de prácticamente el terrorismo internacional. No, son grupos extremistas, ¿no? Grupos extremistas que además entienden que las leyes por las cuales deben regirse todos los ciudadanos de ese país son las leyes del Corán, son leyes sagradas. No creen la creación o la existencia de una constitución que interprete la legislación y las palabras del Corán, sino que creen que tiene que regirse por... Sí, sí, pero la Biblia no dice que tiene que matar niños, familias, mujeres... No, no, está bien, pero para ellos no es la Biblia, es el Corán, ¿no? Es el Corán, bueno, está bien. Pero bueno, son interpretaciones, ¿no? Bueno, ellos son muy extremistas en ese sentido y con la desesperación de muchas personas que son anti el movimiento, anti régimen, quieren abandonar el país como puedan y no esperaban que la escalada fuera tan rápida, que en 10 días se hicieran con el control de todo el territorio, ¿no? No tiene ejército, no hay ejército. Bueno, a ver, no es que no haya ejército, sí hay ejército y durante 20 años los Estados Unidos de Norteamérica suministraron armamento y entrenamiento al ejército afgano, invirtieron 20 mil millones de dólares en Afganistán para armar a las fuerzas armadas, aunque valga la redundancia, y sin embargo no aguantaron ni 10 días. No, porque no tienen... Y es parte del negocio... Y de largo. No, pero además es parte del negocio de la industria armamentística, ¿no? Generar conflictos en ciertas regiones para que los Estados estén obligados a comprarles armas y de esta manera se mueva la economía. Viste que nosotros acá somos dentro de todo un paraíso. Pacífico, sumamente. Mirá Haití, mirá otros lugares, catástrofe, incendio en Grecia por todos lados, ¿no? Lluvia. Bueno, Nicaragua, no vaya muy lejos, Daniel Ortega, ¿no? Lo que está pasando en Nicaragua. No se quiere ir, ¿no? No se quiere ir. El que dice yo estoy en contra, misteriosamente desaparece. No, no. Ah, bien, es muy complicada la situación en muchos países. Y pensá que era uno, se partió Nicaragua, otro hierro calienta, ¿acordás cuando se cantaba ese? Sí, cómo no. Se partió Nicaragua, bueno, ahí está, tiene un dictador, ahora ¿dónde están todos los que cantaban eso? ¿Dónde están los zurditos que cantaban todo eso? Buenos días, Rodrigo, quiero ponerle un tema a la protección del dorado. Si no lo cuidamos se terminan y no nos pueden invadir las pirañas. ¿Le gusta el tema? Nos dice Walter. Y lamentablemente no se está cumpliendo, ¿no? La verdad que la pesca furtiva del dorado se nota y sobre todas las cosas no se está cumpliendo con las restricciones y es importante que de una vez por todas, bueno, hay que ver Prefectura también cómo está dotado de recursos para poder inspeccionar y pecanizar. ¿Cómo tú? ¿Ahora que sos pescador también? ¿Ahora que sos pescador? Pero a ver, Parisa es nuevo, hace 45 minutos que está morfando, ¿no? Pero lo que pasa es que le hablaste del pescado dorado. ¿Dónde tiene este? ¿Un ancho o no? Llego al final del programa, digo que Agustín de Paula hizo 25 buñuelos más o menos, no llegó ni uno acá. Sí, parecían Tinelli, se lo metían entero en la boca. Sí, claro, se morfó todo hace 32 minutos que está comiendo, ahora viene y prende la alarma del auto, la hace sonar. ¿Por qué? Porque tocaste el tema del dorado y el hombre qué tiene, dónde tiene un rancho. Hablando de comida pareció bueno. Seguro. Una barbada. Pero escuchame una cosa, ¿que sabés ahora también de la pesca? No, no, lo que se dice es que hay una época en el año en la cual está protegido y que no se puede pescar, salvo los que tienen autorización para la pesca deportiva, sin embargo, la pesca furtiva e indiscriminada existe. El otro día un amigo mío ahí de Himalaya, uno de los pisteros, sacó una foto con el dorado. Yo le dije, ¿lo tiraste al agua otra vez? Sí, claro, dijo. No, si era. Y de no, a los tres días veo una parrilla llena de cosas. No seas malo. ¿A qué estamos jugando? Que sea responsable. ¿Cuántos metros, 4.000 metros de, cómo es, de redes también sacaron, no? Sí, sí, claro. 4.000 metros, es una cosita, ¿no? O sea, que van, tiras, dejas, el otro día, va. Ah, sí, exacto. Pero eso no es pescar. Pescar es, a mí no me gusta pescar, yo no voy, digo, pero dice que te desestresa. ¿Vos has ido a pescar o no? No, no me gusta pescar. Yo voy a acompañar. La verdad que carezco de la paciencia necesaria. Claro, hay que tener paciencia. Sí, sí. Por eso desde el sexto, tirá, ahí está. Además tampoco tengo la destreza, porque veo que tiras. Y empieza así, ¿viste? Y empieza, y empieza, y digo, y ahí lo va trayendo. Sí. ¿Qué me rey qué? Sí, sí, es así. Y si no, yo una vez le tiré uno y se me quedó trancado. Sí. Y decía, no, era el invierno. No, largate, no sé cuánto mensual el anzuelo. ¿Qué me importa lo que sale el anzuelo? Digo, si vos me diste, lo trancaba o cortaba. No, el hombre se largó a sacar porque tenía no sé qué, la plomada de no sé qué, el anzuelo. Y digo, uy, ¿y para qué me da una plomada de ese y un anzuelo caro? Dame uno como un ancho nomás. Y claro, pero era que tiraba así, ¿vos tiraba así o no? No, tampoco, no pesco yo. ¿No pescaba? No. ¿Y qué hacés? ¿Cómo me quedaba? Hablá de pescados como si fuera... No, pero, pero, vamos a la pausa, dale, ya volvemos. Celebramos los 80 años de Termas del Arapey con importantes beneficios en todos los alojamientos de la Intendencia de Salto. Desde agosto a diciembre, 30% de descuento en las tarifas. Compró un recompensa, 30% extra. Con Club del Este, hasta 6 cuotas, 3 días y 2 noches, con salida a las 18 horas. Aplicamos los protocolos para cuidar tu salud. Reservas por teléfonos, 473-34096 y 473-25194. Arapey, es de todos. En agosto, festejamos 5 años de Barraca Daimán y lo hacemos regalando y dando gracias por tu apoyo siempre. Con tu compra mayor a 500 pesos, completa el cupón y podés ganar. Un parrillero plegable. Cuarto, un juego de patio. Tercer premio, hidrolavadora Karcher. Segundo premio, una cocina Tem a gas. Y el primer premio, una estadía para dos personas. Dos días All Inclusive en Altos del Arapey. En agosto, 5 años de Barraca Daimán. Seguimos creciendo junto a los salteños. Sorteo 28 de agosto. Refrescos U se destapó con una promo genial. Ahora comprando cualquier sabor de 2.25. Podés ganarte motos, TVLED y miles de Valeotras. Más tapitas juntas, más premios ganás. Refrescos U, el sabor tradicional con agua mineral. Deberé ser lo mejor, Santa Teresa. Por los amigos, por los afectos hay que brindar. Deberé ser lo mejor, Santa Teresa. Con un abrazo nos volveremos a encontrar. Te merece lo mejor, Santa Teresa. Vinos Santa Teresa, te mereces lo mejor. Nueva receta, nuevo sabor, la calidad de siempre. Front Fruiter Fénix. Front Fruiter Fénix. ¿Cuál es el mejor Fénix de tu ciudad? Front Fruiter Fénix. Todo lo que tu nuevo Volkswagen tiene para ofrecerte. Volkswagen. Se complicó. Fue tanta lluvia que la pared se arruinó. No sé por dónde empezar. Vamos con Viapol. Obvio. Fuse Protect Paredes es un 4 en 1. Sella, impermeabiliza, pinta y ofrece más confort térmico. Indicado contra filtraciones de agua provocadas principalmente por lluvias. El mejor rendimiento de mercado. Secado rápido. Excelente adherencia. ¿Te parece suficiente? Lo tenés claro, ¿eh? ¿Algo más para decir? Sí, que Fuse Protect Paredes es de fácil aplicación porque es el mejor impermeabilizante en forma de pintura. Incluso puede ser pigmentado. Y recordá, para que no se complique, vamos con Viapol. Desde el principio, el costo de prevenir es menor que el de corregir. Vamos con Viapol. ¡Gracias! 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 Bueno, efectivamente, efectivamente no nos trajeron nada, ¿no? Ni un buñuelo, mascarpones ellos. Claro, el hombro se mata poniendo un hombre, no sé qué, Maca 7, dice, no, eso era buñuelo, no maco. ¡Eh, con un filete de pollo! ¡Qué barbaridad! Escuchame. Pero bien que lo comió. Están preguntando al 24, con protocolo, todos los lugares que hace meses, 18 meses, no se olviden de que mucha gente trabaja. Nosotros hacemos un baile, en realidad, en la noche retro, la noche nostalgia, en nuestro aniversario de radio, que lo hacemos más para reunir a aquella generación de los 80, de papi, del oasis, de estudiantina, que marcaron una época de córner, del peñón, más para reunirnos y estar toda aquella generación en compartir esa música, que no son los bailes habituales los fines de semana. Pero hay mucha gente que hace 18 meses que no trabaja, los servicios de fiesta, que incluye, que hace el asador, el mozo, el que prepara toda la cena, ¿verdad? Se circula también que tenés que comprar la materia prima, después tenés los boliches que tiene el portero, boletero, el que trabaja afuera vendiéndote el pancho. Es verdad, mucha gente que se mueve de esto, el fotógrafo, el enumerador, el sonidista. Y bueno, se habilitaron un baile, yo creo que bien, en Montevideo, el otro día lo hizo el presidente, y en salto habilitaron hasta, si tenés la vacuna, con vacuna, es optativo, si tenés con vacuna podés hasta 500 personas, pueden la Bámbola, Porco, Morrison, Benzón, La Calandria, el E-Park, vamos a estar nosotros. Si no pedís con vacuna, baja el aforo, ¿verdad? Nosotros estamos y pedimos, porque personas mayores, también la mayoría, todos 30 para arriba, 40 para arriba, no van a entrar todos, porque no hay capacidad para todos, porque no está permitido el aforo, le vamos a tomar la lista, cuando venga, sugerimos que atrás de la entrada ya ponen el nombre y el número telefónico, igual lo vamos a certificar cuando entre, y con vacuna, ¿verdad? Con vacuna, porque consideramos que la mayoría de nosotros de 40 años para adelante están todos vacunados, con las dos vacunas, así que bueno está. Pero la idea es que trabajen un poco, se empieza a liberar, porque en realidad hay gente que pasó de todo lo que pasamos mal, pasaron muy mal, gente que trabaja todos los fines de semana. Sí, es un primer paso, ¿no? Y está bien que, bueno, que hayan tomado esta decisión ahora el 24, ya lo hemos reiterado acá varias veces, Uruguay, y aparte habló Gonzalo Moratorio el otro día, muy reconocido en el campo, y dejó en claro de que Uruguay se va a encaminar a lo que le está pasando a otros países del mundo, principalmente en Europa, que eventualmente la circulación comunitaria de la nueva cepa, que es la cepa delta, lo que va a generar es que muchas personas se contagien, vamos a tener de vuelta picos altos de contagio, pero lo que va a pasar es que como la mayoría de la población está vacunada, te vas a contagiar, vas a estar dos días con algún síntoma, y lo más probable es que después ni siquiera te enteres que tenés el resto de los días COVID, te quedás en tu casa, una gripe leve, exactamente, a uno le puede pegar un poquito más fuerte, pero tampoco demasiado, sin embargo, aquellas personas que no están vacunadas, bueno, que se preparen porque la delta pega feo, incluso a las personas jóvenes, por más saludables que se encuentren, por más que hagan ejercicio, a esas personas les ha ido muy mal en Europa, el ejemplo está, y lo que va a pasar es que vamos a tener muchos casos por día, probablemente nuevos, lo que no vamos a tener casi es personas hospitalizadas y mucho menos muertes a consecuencia de esto. Pero el que no está vacunado le va a pegar fuerte porque es así, ¿verdad? Claro, el no vacunado la sufre, principalmente las personas jóvenes no vacunadas con la delta son las que más sufren, las consecuencias. Bueno, presta atención, se han tratado con nueve casos ayer, ¿no? Sí, sí, seguimos bajando, tuvimos una más. Seguro, digo, bueno, que tengamos una noche de nostalgia bien, que se pueda salir con respeto, porque indudablemente, ayer también circulaba en redes sociales, le mando un saludo grande a los chicos de 10 minutos, ¿verdad? Que subieron ahí una clandestina, dos fiestas clandestinas grandes, que ahí no se sabe si está vacunado, si no, es todo, entonces... No, pero aparte está clarísimo que las fiestas privadas no están permitidas, las fiestas consideradas así en lugares, casas de familias o lugares no habilitados, no están habilitadas, no se permiten. Y bien por el CCOE, que bueno, que permitió que todos trabajen, van a estar recorriendo con la capacidad cada uno que tiene y con los requisitos. ¿Digues con vacuna? Sí, con vacuna, tenés lista, pasa algo, sabés que tenés que comunicarse con la producción. Para hacer el seguimiento, exacto. Haití no es pobre, le empobrecieron primero España y Francia, y luego los Estados Unidos, dicen en otro mensaje por acá, algún televidente que nos está acompañando y a quien agradecemos, como siempre. Bien, hablando de eventos, el sábado 4 de septiembre le manda por allí Fabián de la Tocandera, Candombe, si le gusta, te mandé el bannercito ahí, Diego, si lo tenés, bueno, viene un artista, Darío Píriz, se va a presentar en Salto, va a ser en, a ver, Café... Café Literario. No, Café ahí, tenemos el banner ahí. Café Literario, Café Cultura, perdón. Café Cultura, en Chile, 8.32, ahí está, viene un artista, el sábado 4, las anticipadas están con la entrada de sorteo de regalo, y lugar limitado para aquellos que les gustan, mucha gente que está comenzando a hacer sus cosas, así que la mejor onda a Fabián y a todo el entorno, Baro Pinto también hace el Candombe, también, ¿no? Bueno, se está moviendo un poco la parte... Y ahora seguramente vamos a tener para el 2 de septiembre, creo que cae viernes, va a estar Diego Rosberg en Bario Pinto, un espectáculo que va a estar muy lindo para acompañar, ahí vamos a estar, el ex vocalista de los 4 pesos de propina, una de las bandas más importantes de los últimos años en nuestro país, que se va a presentar entonces, ahora a principio de septiembre, allí en Bario Pinto. Y antes de hacer la pausa, está confirmado que el miércoles pasado mañana, paro de 24 horas de la Federación Uruguaya de Magisterio, en todo el territorio nacional, en reclamo por mayor presupuesto, según dicen, con este nuevo presupuesto que está siendo considerado por el Parlamento Nacional, que está siendo sometido a votación, cada estudiante, o sea, el presupuesto es 9% menos para cada estudiante que está a nivel de primaria. 15 años lo sacaron de la pisa, que estábamos allá arriba en la pisa, estamos allá abajo ahora, le enseñan todo lo que el comunacho, todo lo que el surdito adentro de las clases, la mayoría de ellos, no todo, escuchamos una cosa, y después paro, paro, paro. ¿Cuánta gente hay sin trabajar hasta que empezó esta campaña de cuatro? Una cantidad. Y esto tienen sueldo todos los meses, tienen beneficio. Más allá de que usted se enoje, le estoy comunicando que este próximo miércoles, paro a nivel nacional de 24 horas de la Federación Uruguaya de Magisterio, Robert Silva, el presidente del CODICEN, salió inmediatamente a pedirle a la FUM que por favor consideren aplicar guardias gremiales, establecer guardias gremiales para garantizar el servicio de comedores. Y desde la Federación Uruguaya, si bien ya cuando comunicaron el paro, solicitaron a las autoridades de la ANEP que trasladaran tickets a alimentación para los niños para ese día, lo que decía Robert Silva ayer mismo era que no estaban en condiciones porque no tienen la cantidad suficiente de tickets en menos de 48 horas para conseguir todo y entregar, y que no compensa, entonces lo que pidieron es eso. Esta tarde se estará definiendo, probablemente se establezcan guardias gremiales. Ahí lo está viendo usted que el pueblo, que el que va, que sale todos los días a buscar, de llevar a su hijo, de que estuye todo, ahí está el gran muchacho, se quejan, tienen buenos sueldos, tienen todo lo que es mutualista, tienen los días de licencia, todo. Yo sé que tiene que estar y enseñar, ¿sabe lo que es? No, paro, 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 ¿por qué? Porque perdieron y les molesta. No, pero no es porque perdieron. Pero es así. Los paros en la educación, los paros durante los gobiernos de Frente Amplio fueron los periodos con mayor cantidad de medidas de paralización por parte de los sindicatos de la educación. No, y lo dejan a los niños, como siempre, los niños sin comer ni nada, y se hacen los... y miran para otro lado. No sean mal, muchachos. El pueblo, el pueblo está mirando y se está dando cuenta. Ya me calentaste. Ya venimos. Gracias por ver el video. 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 Volkswagen. ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. ¿Cómo? Me pregunta acá, Rodrigo, si hay algún lugar para los no vacunados, que sea gente prolija, ordenada y conservadora. La verdad que desconozco. No he estado siguiendo el tema de los anuncios. Hay varias fiestas que se están programando en salto. Supongo que alguna, sí, será para público mixto, pero yo desconozco. Acá dice otra, bueno, si no armás vos una para no vacunados, no, 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 no. Ah, me imagino que alguna va a haber, sí. El pueblo somos todos, te lo recuerdo, y le gusta o no, el frente del pueblo más que mucho, más que los que participan en la localización, no, el pueblo éramos nosotros que hicimos todo este país, los colorados. Ahora somos multicolores, escuchame. Y las medidas gremiales, ¿por qué no te acercás a saber de qué se trata? O solo te dicen y repetir. Nosotros venimos libres, ¿estabas acá o no? No. Nada, te decís. No, pero ese calienta cuando yo hablo de los gremios. Es como la ciencia. Ya se bloqueó, ya el resto de las cosas que no se escuchan. Desde una y tuvieron que dar marcha atrás. No, pero la verdad es, nosotros los niños necesitan ir a aprender, tuvieron 18 meses en la casa, con mucho trabajo, los maestros. Bueno, ahí también hubo un esfuerzo grande. De los maestros que incluso dedicaron más horas de las que tenían que dedicarle en horario de clase. Me saco sombrero con ellos. Para poder hacer un seguimiento de los niños y cuanto más jóvenes o más pequeños, más complicado. Me saco sombrero, después no me saco, ¿por qué parar? Escuchame, cuando te digo Japón o Alemania, cuando hacían paro que hacían, ¡más autos! Bueno, está bien, pero acá no podés hacer más niños, no es que los fabricás a los gurises. ¿Sabés que en Japón que hicieron el otro día paros de ONU? No, siguieron andando, no le cobraban a nadie. Entonces, todo el mundo subía y llevaban a la gente a trabajar. Esto no, esto quiere poner palo a la rueda, Rodrigo. Ya le dije a un raconto de cuántas paralizaciones o medidas de paro hubo durante gobiernos anteriores del Frente Amplio y se va a dar cuenta que no es algo nuevo, esto no es contra el gobierno. Es algo recurrente todos los años y principalmente cuando se están a las puertas de la aprobación de un nuevo presupuesto, siempre hay conflictividad. Y recurrente para la gente que no tiene trabajo, que no tiene comida, que no sabe cómo llevar el alimento a sus hijos, que lo único que tiene la escuela para que aprendan, sean mañana gente de bien y le den un plato de comida, ¿qué deja para esa gente? De todas maneras, más allá de la medida de paralización, la medida gremial, recordemos que todas las escuelas reciben a los niños igual, aunque haya paro, porque si no hay ningún maestro trabajando ese día, coincidentemente en esa institución todos salieron al paro, así sea la directora tiene que quedarse... Reciben a los niños, demuéstrenle que el pueblo se cansó. Otra cosa acá, viste que estamos necesitando que se agenden, porque el 31, ya estamos a la hora ahí, te mandé un banner ahí, el 31 vendría el ómnibus para... El ómnibus que está en Maldonado, Puntaleste, Montevideo, que recorre a recaudarnos, a ver donantes de sangre, donar sangre, donar plaquetas, ¿verdad? Pero necesitamos una base, ahí mandé el banner yo, de 70 personas por lo menos para volver el ómnibus, porque es muy caro traerlo de Edensur, aquí, va a estar en la Plaza Altías, ahí están toda la gente del Club Universitario de Babyfug, la Liga Salteña de Babyfug y todo, ahí está, jornada especial, donación de sangre, el martes 31, 8.30, 14.30. Pero necesitamos, ahí tenés un teléfono, que la gente se... Hacen una lista, porque arrancamos con 60 personas que ayuden a donar, ¿no? Ahí tenés, reserva de turno, www.almocentro.uy, te agendas ahí, y con 60 personas, ahí tenés el celular, o también lo llamás ahí, subí un poquito de hito, los números celulares que tenía que ver ahí, llamás a esos números y te agendas para que el ómnibus venga, ¿verdad? Porque es fundamental esto, hay otra persona que me pide hoy, que necesita que donen sangre, cuatro personas en el hospital, me mandaron, que necesita para un familiar, y bueno, tiene que ir al hospital también, en ayunas, como esto... El tema que tienen que decir, por eso es, bueno, ahora mañana pasaremos la información en base al pedido, nos tenemos que ir porque ya estamos pasados de hora... Mirá, 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 mirá la nueva integrante de la familia. Eso le iba a decir, felicitaciones por la nueva integrante. Mirá, mirá, que hito, te mandé ahí, bienvenida Lolita. Lolita le pusieron... Mirá lo que es, mirá lo que es. Qué linda que Lolita, mirá. Sí, sí, chiquitita, sí, vos dijiste que tengo que cuidarla porque se enamora y se va también. No, 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 al contrario, las gatas, las gatas hembras son mucho más territoriales que el macho. Ah. Por lo tanto nunca se van de ahí de alrededor de la casa. Ah. El tema es que cuando están en celo, se llena de gato alrededor, ¿no? No, eso no. Y el griterío de los gatos entre que se pelean y de mamá, ¿vale? ¿Y qué tengo que hacer? Castrala, cuando llegue a los seis meses, Castrala. Sí, está bueno. Lola, la nueva integrante de la familia, entonces estaban todos felices ahí. Bueno, todo, la pipi, la nola. Tienen un nuevo compañerito, un nuevo integrante. Bueno, nos vamos. Hasta mañana a las 11. Que pase bien, Victor Hugo. No se enojen con los maestros, por favor. Presentó este programa, Salto Grande. Le ponemos energía al desarrollo. Gracias.